Si estás pensando en adquirir un nuevo teléfono celular, creo que lo más probable entre tus opciones esté algún gama media, porque los gama altas son demasiado costosos que el único medio sería vendiendo un riñón y los gama baja son demasiado malos, más si eres una persona bastante exigente o más bien buscan un buen móvil por el mejor precio posible. Para eso existe la bendita calidad precio. Y por eso les traigo un top 3 teléfonos gama media que valen la pena comprar por menos de los $350 dólares. Lo que si quieren saber cuáles son, véanse el video completo. Arrancamos esta lista con el Redmi Note 12, ojo la versión 5G porque la versión 4G como que no tanto, el cual tiene un precio de tan solo $198 dólares, unos $3,500 pesos mexicanos, mismo precio que se encuentra el Redmi Note 11. Pero si comparamos su ficha técnica, resulta ser mejor opción este Redmi Note 12 5G, que lo convierte como un teléfono con una mejor relación calidad-precio-costo-beneficio, que destaca por su pantalla AMOLED de 120Hz a resolución en Full HD+, lo que estamos ante una pantalla relativamente buena para disfrutar del contenido multimedia, como tener una buena fluidez. Lo malo es que no cuenta con altavoces estéreo. En cuanto a potencia, equipa del nuevo Snapdragon 4 de primera generación, catalogado como de gama baja, pero ofrece un rendimiento de un buen gama media. Lo que está realmente bien, le otorga de una buena potencia para actividades del día a día como jugar bastante bien, además de gozar de la conectividad 5G. En lo que destacaría sería su autonomía, ya que nos ofrece de una batería de 5000 mAh, para que nos aguante sin problemas todo un día de uso, el cual llega además con una carga rapidita de 33W. En su parte trasera veremos si viene de una configuración decente, que no sobresale en ningún aspecto ni ofrece funciones avanzadas, pero el resultado que ofrece se puede decir que se acorde al precio. Otra gran opción sería el Realme 10, el cual tiene un precio de tan solo 227 dólares, unos 30 dólares más, pero siendo un móvil más completo, lo que valdría la pena invertir un poco más para llevarse a su casa un mejor equipo. Además, si no les gusta Xiaomi, es la mejor opción la verdad, además de ser muy atractivo. Y a nivel de prestaciones nos encontramos ante un panel Super AMOLED de 10 bits, con tasa de refresco de 90 Hz, que traducido al español, estamos ante una pantalla de mejor calidad, en cuanto a colores, contrastes y nitidez nos referimos. En su interior equipa del Mediatek, Helio G99, que le otorga una puntuación de 400 mil puntos en el test de Antutu, que pues siéndoles sinceros, ofrece un rendimiento realmente bueno, más si tomamos en cuenta su precio, se puede decir que es perfecto. No tendrá muchos problemas ni al jugar los juegos más populares y exigentes. Al igual integra una batería de 5000 mAh con carga rápida de 33W, y en su parte trasera implementa una configuración doble, siendo el principal de 50 megapíxeles, la cual se comporta relativamente bien. Y finalmente tenemos al posiblemente mejor candidato en cuanto al mejor gama media barato nos referimos. Y no, no es el Redmi Note 12 Pro 5G, el Galaxy A34, ni mucho menos el Galaxy A54. Y sí, volvemos otra vez con Xiaomi. Y no es culpa mía que Xiaomi sea una de las mejores marcas en cuanto a calidad-precio nos referimos, y se ve reflejado en esto, que en cualquier top que hablemos va a aparecer dos o más Xiaomi's. Y pues esta no es la excepción, y me refiero del Poco X5 Pro 5G, el cual tiene un costo de 318 dólares, unos 5600 pesos mexicanos. Si bien no tiene la potencia del grandioso Poco X3 Pro, que integraba del Snapdragon 870, que prácticamente le da una potencia de un verdadero gama alta a precio de un gama media. Lo que era más, un potencia-precio. Y en este caso el Poco X5 Pro, integra del Snapdragon 778G, que no le llega a la altura del Snapdragon 870, pero tampoco es mediocre. De hecho, es uno de los mejores procesadores de la gama media actualmente. Que teléfono que integre este SOC, es garantía que va a ofrecerle un excelente rendimiento en el día a día, como jugar juegos exigentes, superando los más de 500 mil puntos en el AnTuTu. Y en cuanto a las demás características, ahí sí ya lo supera. Y aquí implementa una mejor pantalla haciendo esta AMOLED, en lugar de la IPS, que incluía el Poco X3 Pro. Pero además de esto, esta es una pantalla de 10 bits, W Vision con HDR10, lo que simplemente es una pantalla maravillosa para disfrutar del contenido multimedia, de las mejores que hay por este precio. Y obviamente que integra una taza de refresco de 120 Hz, para una mejor fluidez. Y además que en este caso sí goza de unos altavoces estéreo. Integra de una batería de 5000 mAh, para que nos aguante todo un día de uso. Y tiene una carga rápida de 67W. Finalmente, en la parte de atrás integra un arreglo triple, siendo el principal de 108 megapíxeles, el cual ofrece unos buenos resultados, por un precio de tan solo 318 dólares. Creo que lo hace una de las mejores opciones de la gama media, por debajo de los 350 dólares. O como una gran recomendación rápida, por si no les convence demasiado, les recomiendo que salgan del Google Pixel 6a, que para mí actualmente es uno de los mejores gama media que hay. Y como una mención honorífica, sería también una excelente opción el Pixel 6a, que para mí es uno de los mejores gama media equilibrados que hay, con una buena pantalla, una potencia de gama alta, gracias a que equipa del procesador Tensor, mismo que vemos en el Pixel 6 y 6 Pro. Una calidad de cámaras impresionantes, de las mejores del segmento, incluso a la par, o hasta mejor que teléfonos de más de mil dólares. Aunque el único punto débil sería su batería, pero por lo demás todo perfecto, además de un sistema que es puro fluido, y goza de actualizaciones garantizadas. Ah, y también cuenta con certificación IP67. Lo malo es que solo lo podemos comprar en Amazon, reacondicionado por tan solo 300 dólares. Pero la verdad, que es una ganga, y vale la pena el riesgo. Y pues bueno amigos, hemos llegado al final de este video, así que espero les haya gustado este top. Tres, que les recupile de los mejores gama media, baratos recomendables que pueden comprar, para que si elijan el que mejor se adapte, a sus gustos, necesidades, y bolsillos. Pero recuerden que al final, ustedes tienen la última decisión. Pero en verdad, que si buscan las mejores opciones, por el mejor precio. Estos son perfectos, ya que recuerden, no hay teléfonos malos, sino teléfonos con malos precios. Para lo que realmente ofrecen. Lo que estos vuelvo a decir, son perfectos por el precio.